Edificio de juzgados de violencia sobre la mujer en la capital de España, Madrid, calle Manuel Tobar, número 6. Para avisar del peligro que corren los hombres, en este lugar han colocado unos carteles avisadores para que no haya pérdida y las personas que aquí se aproximen no tengan duda de a qué lugar se dirigen. Calle B, Manuel Tobar. Calle B, Manuel Tobar.